El Real Decreto sobre Gestión del Estado de Alarma protege a los más vulnerables. Las empresas que así lo soliciten podrán acogerse al expediente de regulación temporal de empleo. Esto supondrá que no habrá despidos por coronavirus. Los trabajadores que por profesión tengan que seguir acudiendo a su centro de trabajo deberán portar un certificado que acredite la relación laboral y el porqué de ese desplazamiento. En el ámbito civil, el Gobierno ha establecido, respecto de las familias más vulnerables, la posibilidad de una moratoria en el pago de hipotecas. En cuanto al régimen de visitas, en casos de separación y divorcio, hay que recordar que el régimen de visitas está plenamente vigente, es decir, se deben de cumplir con las obligaciones de pernocta, de comunicaciones y del pago de pensiones alimenticias.